La dirección de obras municipales recibió la certificación en el sistema de gestión antisoborno con la cual se busca continuar implementando políticas de riesgo para detectar y evitar posibles ilícitos en esta institución. Cumple con el estándar de esa normativa internacional, promoviendo a nivel interno de todo el personal de la DOM una política de cero tolerancia a la corrupción. Destacando el cumplimiento de las normativas y la creación de políticas antisobornos que ha implementado la dirección de obras municipales desde su creación, una casa certificadora reconoció los esfuerzos y ahora la convierte en la primera institución gubernamental en el área de la construcción en recibir una acreditación ISO 37001. Un sistema de gestión que está orientado al establecimiento de controles apropiados para la detección, manejo, tratamiento y prevención de cualquier tipo de corrupción como lo es el soborno. Prevenir la corrupción en todos sus procesos y entregar las obras que la población salvadoreña merece. La cero tolerancia a cualquier modalidad de soborno es parte de la política de la dirección de obras municipales. Para esta certificación se hizo en dos fases, la fase uno era para evaluar todas las actividades de la institución, identificar esos riesgos potenciales que podemos tener. Para el director de la ADOM, esta certificación permitirá seguir garantizando la transparencia y el uso adecuado de los fondos en los proyectos que ejecutan en el territorio. Como saben, somos una institución nueva, tenemos 11 meses de creación, es por eso que para nosotros es importante tener esta certificación, empezar a trabajar de esta forma para venir a darle transparencia a todos los proyectos de construcción que estamos realizando. En ese sentido, habló de la inversión que han ejecutado en los últimos meses y los proyectos que mantiene en licitación. En menos de un año ya tenemos una inversión de 235 millones, estamos ya ejecutando proyectos simultáneos en 140 municipios, proyectos de infraestructura municipal como mercados, unidades de salud, parques, proyectos de electrificación, proyectos de agua potable, casas comunales. Tenemos muchos procesos de proyectos en licitación, de obras viales tenemos más de 22 proyectos que van a estar siendo ejecutados próximamente. La certificación tendrá una duración de tres años y se desarrolló mediante auditorías donde se verificó el cumplimiento y los requisitos para esta certificación mundial. Con imágenes de Carlos Gley.